No tengo que fingir, eso lo sabe Dios, todo lo que sentí Quizás lo acabe yo, momento de partir, momento del adiós No tengo que fingir, eso lo sabe Dios, todo lo que sentí Muy pronto se marchó, quizás si fuiste tú, quizás la cagué yo No tengo que fingir, eso lo sabe Dios, todo lo que sentí Muy pronto se marchó, quizás si fuiste tú, quizás la cagué yo Y ahora ya no me duele cuando ella me llama Solo siento desprecioso y dice que me ama Ya me vuelvo de piedra cuando surge el drama Ahora soy el que odia cuando arde mi alma Maldigo ese momento, que yo leí detrás de ese crudo sentimiento Soy tan duro, lo siento, cuando digo te odio sabrás que no miento Esta vez es muy cierto, recogí mis pedazos sobre el pavimento Me dejaste incompleto, yo no necesito de tu juego lento Y entre tanta mentira no dejé de amarte Y entre tanto tropiezo juré levantarme Fuiste tú la que me fragmentó en muchas partes Ahora solo promete que vas a alargarte Momento de partir, momento del adiós No tengo que fingir, eso lo sabe Dios Todo lo que sentí, muy pronto se marchó Quizás si fuiste tú, quizás la cagué yo Momento de partir, momento del adiós No tengo que fingir, eso lo sabe Dios Todo lo que sentí, muy pronto se marchó Quizás si fuiste tú, quizás lo acabe yo Y es que siempre gritamos cuando ya no amamos La defensa está arriba, no bajo las manos Dijiste te amo, fallaste temprano Prometiste el altar y acabé traicionado No arrancaste la vida, me trajiste dolor sin arrepentimiento Robaste mi sonrisa, cuando en aquellos días cuidaba tus sueños Fue mala tu movida, preferiste mentir a camados completos Me duele tu partida, recordaste mi vida pa' tener tu ego contento Son mis demonios internos que luchan por verte Mis ojos te buscan pues quiero encontrarte Fuiste el último trago, el beso de la muerte Fingir que eras mi mundo lo volviste un arte Un momento de partir, un momento del adiós No tengo que fingir, eso lo sabe Dios Todo lo que sentí, muy pronto se marchó Quizás si fuiste tú, quizás lo acabe yo